Un, dos, tres ¿Por qué? Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbra a mis mañanas Y yo también sentí Y que ya fue mi todo Y no solo pasión entre las abajas borras How does style?